La línea de internacionalización y la actividad que la universidad lleva adelante en esta materia, la movilidad de estudiantes, tanto que recibimos como aquellos que de nuestra universidad se desplazan a otras universidades, están culminando el segundo cuatrimestre, así que hemos tenido la posibilidad de tener otra vez en nuestro medio al estudiante de arquitectura, que es Mauricio Salomone, que estuvo realizando su experiencia en la Universidad Nacional de Tacna. La verdad que para mí es una experiencia muy buena en todo sentido, a nivel académico, el tema de la dinámica de las materias, los profes, la verdad que había cosas que yo estaba acostumbrado a cada una forma de dar las clases, allá te encontrás con otra. Los chicos, inclusive, la dinámica de los espacios, las aulas tenía cada uno su tablero individual, acá trabajamos todos en un solo tablero juntos. A pesar de eso, la adaptación y la inclusión de los chicos fue genial, yo me sentí re bien, me recibieron re bien en la universidad. Esto es un buen indicador porque es ver que la posibilidad y la mirada de los propios estudiantes respecto a esta experiencia internacional se va diversificando y se va ampliando. A partir de esta iniciativa, otros estudiantes, casualmente, que ya se ha hecho la selección para la movilidad anterior, de carreras que jamás habían ido a una experiencia de movilidad. Entonces, implica que los propios estudiantes, los propios docentes también motivan, estimulan estas iniciativas de movilidad y que tenemos que visualizar que nuestras disciplinas, la internacionalización de los espacios curriculares es una realidad y que puede darse en materia de integración regional. Significa mucho, significa un avance a nivel departamento, estar vinculados y trabajar en todo lo que es la internacionalización. Es muy importante para el enriquecimiento de las carreras y después para incentivar también al resto de los alumnos, al resto de los docentes a animarse a este desafío de la internacionalización.